La peste porcina africana, una enfermedad de tan alto impacto en la industria porcina que la Organización Mundial de Sanidad Animal ha difundido alertas por nuevos brotes en varios países. Es una enfermedad viral, es causada por un virus que tiene la característica de atacar solamente a los cerdos, no es transmisible para los humanos, bajo ninguna circunstancia se puede transmitir a los humanos. Los humanos podemos ser portadores para contaminar a otros cerdos, pero tiene la alta capacidad de matar hasta el 100% de los cerdos que están en una granja. El Instituto Colombiano Agropecuario ha emitido varias circulares donde se estipulan varias recomendaciones, que incluyen el reforzar las medidas sanitarias en las granjas para evitar tanto el contagio como la propagación de esta enfermedad en la industria porcina. Primero, que cualquier persona que provenga de República Dominicana, de Haití, que han sido los brotes que se han presentado en América en este momento y por eso estamos tan nerviosos como lugares como China, Europa, en el que estén positivos, se abstengan de entrar a cualquier granja durante por lo menos los siguientes 15 días, evitar que al país ingresen cerdos o partes de cerdos, o sea, carnes, alimentos procesados, semen, material genético, a Colombia de forma de contrabando, evitar al máximo la entrada de personal ajeno a las granjas, que las personas que ingresen hagan obviamente su debida de desinfección, utilicen trajes adecuados, ojalá proporcionados por la misma granja. Los cerdos que están infectados con esta peste pueden tener muerte súbita entre los primeros tres días después de infección, en el que incluso puede llegar a la muerte del 100% de los animales de la granja. Otros signos de alarma es fiebre después de los 40 grados, descargas nasales con tos y hemorrágicas y diarreas sanguinolentas. Es importante aclarar que no existe en los 100 años que hemos tenido estudio esta enfermedad ni un solo caso de peste porcina africana en los humanos, que lo que estamos haciendo en este momento es una alerta y que protejamos nuestra industria, que por ejemplo en el caso de Urrao es bastante importante y estamos apostando al crecimiento de la parte porcina.